El presidente Enrique Peña Nieto celebró la convicción democrática de José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos por México, a quien también le deseó éxito en los proyectos personales y profesionales que emprenda junto a su familia. Durante un encuentro que sostuvieron en la residencia oficial de Los Pinos, ambos coincidieron en la importancia de mantener la unidad de los mexicanos, así como de seguir mejorando las instituciones. Peña Nieto agradeció a Meade la colaboración que brindó durante su administración. Asimismo, reconoció la convicción democrática que Mitt Curibreña mostró a lo largo de su campaña en las elecciones federales de 2018 y durante la jornada electoral del 1 de julio.